¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos mis queridos amigos de Joyas KBB? El día de hoy vamos a hacer una clase muy bonita. Vamos a engarzar esta piedra, se llama la pirita. Y por todos sus lados así rugosos nos permite muchísimo, aunque no tenga perforación, hacerle un engarzado doble buenísimo. También la vamos a hacer en tamaño más chiquitito como este. Y nos vamos a apoyar de alambre calibre 24 y también de alambre calibre 22. ¡Acompáñenme a la clase! ¡Vamos manos a la obra! ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? ¡Vamos manos a la obra! Vamos a engarzar estas piedritas que tengo aquí. Estas piedras se llaman la pirita. Y es una piedra muy linda porque nos permite con toda su rugosidad y deformidad, nos permite hacerle una jaulita para que quede excelente. Vamos a hacer algo como esto. Vamos manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer es tomar la medida del alambre. Si no tienes por ahí una regla o tienes manera de conseguir un metro para tomar la medida, puedes usar la medida de tu mano como lo estoy haciendo yo en estos momentos. Lo voy a cortar aquí. Pero sí, sí lo tienes. Si quieres ser un poquito más exacta en las medidas, aquí te va la medida. Son 17 centímetros, casi 18. Aquí vamos. Así es, casi 18 centímetros por poquito, por 2 milímetros no son los 18. Esta la vamos a cortar dos veces esta medida. Y también recomendarles el alambre. Si tu piedra va a ser muy delgadita, yo te recomiendo que uses un alambre no tan grueso como este que estamos utilizando, que es calibre 24. Y si tu piedra es muy gruesa y pesada, puedes utilizar este otro que es calibre 22. Me voy a acomodar dejando las dos tiras de alambre justo en la misma posición y me acomodo a la mitad. Voy a tomar la parte más gruesa de mi pinza. Y aquí, con las manos, voy a tratar de formar el círculo completo, de esta manera, y ahí me quedo. Ahora voy a agarrar una de las puntas del alambre que tengo por aquí. Voy a hacer un zoom para ver si se ve mejor. No, creo que aquí se ve muy bien. Y vamos a pasar por todas, dándole una vuelta completita, que cubra todas las tiras de alambre que quedan ahí. Me va a quedar algo como esto. En este momento voy a abrir las puntas, que van a formar la base, para que aquí se quede sentada mi piedra. Ahora, colocamos la piedra. No importa si la pones así o la pones así, como tú prefieras. En esta ocasión la vamos a poner así, para que quede un poquito más alargada. Voy a tomar dos de las puntas y con mis dedos voy a ir empujando lo más pegadito al cuerpo de la piedra que se pueda. Y aquí, con la pinza, le voy a dar una marquita. En esa marquita voy a tomar otra de las puntas de alambre. Y la otra de la punta y la otra punta de alambre. Y le voy a dar una marquita también. De esta forma. Sin quitar los dedos de la pieza de piedra que vamos a forrar. En este momento voy a tomar una de las puntas, no importa la que sea. Y haciendo un jaloncito, vamos a darle la vuelta completa. Si no puedo jalar muy bien con mi mano, me voy a ayudar de la pinza. Y ahí me quedo. Ahora me voy a regresar. Esta punta me va a ayudar, porque está muy cortita, a lo mejor no llega. Sí llega. Me va a ayudar a que se forme la jaulita un poquito más llena de alambre y no se me vaya a salir la pieza para nada. En este momento me voy a poner acá, de este lado, como que de este lado. Tú te puedes ir fijando si tu piedra le hace falta más en esta parte, en esta parte. Pero como que siento que esta es la parte más ancha, que se ve más ancha. Entonces voy a irme acomodando lo más pegadito que pueda a la pieza de piedra. Y ya estando aquí, como con los dedos no voy a poder, voy a tomar mi pinza y le vamos a dar una vuelta completita. Quedó muy poco alambre, pero sí se va a lograr. Ahí está. No importa que haya quedado con una sola vuelta, porque como le vamos a seguir dando otra vuelta más, esta vuelta va a cubrir y va a ayudar a que cierre más. Entonces aquí me están quedando muchos espacios. Voy a hacer un zoom para que se vea mejor. Me están quedando algunos espacios huecos. Lo que yo tengo que buscar en este tipo de engarzado es cubrir esos espacios, haciéndolo lo más pegadito que se pueda hacia la piedra. Lo que tengo que hacer es que se quede bien pegadito todo el alambre a la piedra. Justo aquí donde habíamos iniciado también me ayuda a hacerle un poquito de cerrado, unos toquecitos con la pinza para que se cierre mejor. Y voy a tomar otra de las puntas. En esta ocasión voy a tomar esta que está más larga. Y me voy a acomodar en donde yo vea que le hace falta más alambre. En este momento, como está tan flaquita, pues no es como que se le vea mucho que le hace falta, pero bueno, nos vamos a acomodar aquí, en esta parte de piedritas. Y aquí le voy a dar la vuelta completita. Ahora sí, hasta que se me termine el alambre, o si ves que es mucho alambre, puedes cortarlo. Listo. Podemos tomar la pinza y solo darle vuelta a todo. O bien con la pinza le sigues dando las vueltas. Entonces, cuando me quede así el alambrito muy chiquitito, voy a tomar la pinza plana y voy a completar la vuelta, pero con la pinza plana. Y listo. Ahora me voy a ir hacia el otro lado, pero me está quedando esta parte como hueca, donde, mire, se cabe todavía la pinza. Lo que voy a hacer es aplanarlo, pegarlo lo más que pueda, y le voy a dar una vuelta completa. Empujo hacia mí las patitas de alambre, y le voy a dar una vuelta completa utilizando la parte más gruesa de la pinza. Aquí estamos utilizando la parte más gruesa, porque todavía no sé si le voy a poner, para este componente, no sé si le voy a poner piel o le voy a poner algún hilo grueso, así que mejor que quede grueso. Si yo ya sé que le voy a poner un hilo delgadito, pues puedo utilizar la puntita o algo más cortito. Si yo quisiera que estos aros me quedaran más delgaditos, puedo utilizar la punta, mientras más abajo de la pinza nos ubiquemos, va a quedar más fino el hoyito. Entonces aquí lo voy a dejar de esta medida, y con las pinzas dentro del agujerito, me voy a ayudar para darle las vueltas con mi mano al alambre. Voy a dar las vueltas hasta que se termine el alambre, o si estoy sintiendo que es mucho alambre y me gustaría que se vea menos, pues puedo cortarlo, como aquí por ejemplo, yo ya lo voy a cortar, y ya nada más nos tocaría esconder este pedacito de alambre, dándole unos toquecitos. Y listo. Y así quedó nuestro dulcecito dentro de una jaulita, para que ya se pueda formar el conector. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te salió? Espero que te haya encantado el video y la clase en especial. Mira, aquí nos quedó así. Está súper bonito, súper fácil. Ahora los puedes poner en alguna pulserita, en algún aretito, en un collarcito así chiquito como este. Como tú quieras, ya tienes un conector, aunque tu piedra no tenía perforación. Regálame un like, y si crees que le puede ser de ayuda a alguien este video, comparte el video. Chao.